El caos, el desorden. El caos puede haber, ustedes tienen caos ahora en lo que se refiere a tránsito, pero el desorden es el crecimiento de la ciudad con calles que no llegan a desarrollarse adecuadamente, con viviendas que están sobre suelos que pueden caerse y de alto riesgo, viviendas construidas en laderas de dos, tres pisos que se podrían caer con un sismo de ocho grados. No hay áreas verdes, o sea, eso es el desorden. ¿Qué consiste ese reordenamiento del desorden? Implica que tenemos que planificar en dónde tendremos que cambiar, ¿no? Qué aspectos podemos aprovechar o potencialidades que tenga ese territorio para utilizarlos en mejora del ambiente de la ciudad. ¿Qué áreas hay especiales para crear nuevas ciudades? Ahorita se están juntando los distritos con la ciudad del Cusco y en ese espacio se pueden crear nuevas ciudades. No generar ciudades dormitorios como en Anta, que ahí todos van a trabajar y en la tarde se regresan al Cusco y abandonan la ciudad y se queda en una ciudad cementerio. Entonces, eso es el cambio. A eso hay que hacer, pero mediante qué? Un proceso de planificación. Y este alcalde lo está haciendo con la orientación del Ministerio de Vivienda. Díganos, ¿en qué sectores, en qué provincias de la región del Cusco se ha podido observar estos problemas, tal vez, de ordenamiento? Vayan ustedes a Urubamba. ¿Cómo está creciendo Urubamba? Vayan ustedes a cualquier parte del Perú donde no hay un plan, el desorden es el mismo. Esto es lo que se puede hacer, además, autoridad y también podemos abordar la licencia. Claro, ¿quién es el responsable de tener un plan? El alcalde. ¿Quién es el responsable de hacer un plan? El alcalde. Cualquiera, el que venga o el que se retire, tiene que tener una responsabilidad sobre eso. Entonces, nosotros, el Ministerio, venimos trabajando hace muchos años en ese proceso. Buscar que las municipalidades se interesen por la planificación. Los ayudamos a través de convenios a elaborar sus planes, pero es su responsabilidad de ellos elaborarlos. ¿Se ha trabajado este reornamiento, tal vez, en otras regiones del Perú? Sí, estamos trabajando, estamos haciendo... ¿Cuáles son los resultados? Hay mejoras sustanciales. Por ejemplo, el BRAEN, ha habido... hay agua, hay desagüe. Entonces, eso ha dado una nueva calidad de vida. ¿Por qué? Porque hay gobernantes que se ciñen a un plan y el desarrollo se va de manera continua. ¿Este reornamiento, en cuánto tiempo, más o menos, busca, tal vez, beneficiar a los pobladores? Bueno, un reordenamiento no se hace de la noche a la mañana. ¡Gracias!